Se cuenta que un hombre que salvó la vida del hijo del rey, obtuvo como recompensa acceso a la bodega del tesoro real durante un día entero, permitiéndole llevarse consigo todo lo que pudiese. Dicho hombre perdió el sueño durante toda esa semana, y el insomnio pasó a ser su amigo inseparable. Prácticamente quedó absorbido por la planificación acerca de cómo llevarse el tesoro, y qué hacer con él después. En efecto, llegado el día, sus cinco sentidos estaban compenetrados en acumular el tesoro deseado. Bien sea dicho que lo logró. Más aún, desde ese día, su riqueza fue sólo en crecimiento, de manera que pasó a ser el hombre más rico y famoso que hayan conocido por aquellas tierras. Este hombre se destacaba entre los otros adinerados en virtud de su agradecimiento, pues ofrecía a sus allegados un banquete anual en el cual desplegaba su incalculable riqueza, a modo de conmemoración y celebración de su dulce destino. Así obró durante décadas, hasta que se percató de que los distinguidos huéspedes olvidaron el origen de su riqueza, errando así a la finalidad del banquete. Por eso, decidió darles una enseñanza de vida. Fue entonces y les preguntó. ¿Qué día, a su parecer, fue el más feliz de mi vida? Seguro que debe ser hoy, dijeron. Mira con qué magnificencia ha sido decorada la mansión. Las sillas están recubiertas de oro. La mesa servida con los más exquisitos manjares. Los nobles son tus huéspedes y tú vistes ropas de príncipe. A esto él respondió. Incorrecto. Si bien hoy en día mi dicha es enorme, este, sin embargo, nunca será mi mejor día. Pues, aquel día en que fui recompensado por el rey, fue, es y será inolvidable para mí. Justamente en ese día, yo vestía como por diosero. El hambre era parte de mi ser. No tenía un solo criado a mi servicio. Y aún así, la felicidad de cada instante de ese maravilloso día, era muchísimo mayor que la del presente. Ante el asombro de los comensales, prosiguió el anfitrión con su historia. Un día, se me permitió el acceso a la cámara del tesoro real. Y no solo para admirarme de él, sino para recoger y adueñarme de todo lo que me plazca. No obstante, como sabía que el plazo determinado era tan solo por 24 horas, no comí, ni bebí, no dormí ni descansé, pues comprendí lo valioso de aquel tiempo que era mi única oportunidad. Mi vestimenta era de las más sencillas y nadie me servía. Pero mi alegría no tenía límites, pues a cada minuto, mi riqueza se incrementaba. Por eso fue que ni siquiera sentí el hambre o el cansancio. Hoy ya me acostumbré a ser rico, y por más que lo intente, no logro experimentar esa alegría inalcanzable. Ahora bien, a ti y a mí, Dios nos dio acceso al tesoro real desde el día de nuestro nacimiento. Y tenemos acceso a la cámara de ese tesoro, que es la palabra de Dios. Y cada don es una bendición. Cada oración escuchada es más valiosa que cualquier joya. Todo el tiempo en que los pies del hombre permanezcan sobre la tierra, se le permitirá adquirir de ella cuanto desee. Esto ha de ser motivo suficiente como para que se regocije durante toda su vida, a pesar de que esté llena de aflicciones y adversidades, y que su corazón esté rebosante de un intenso e inquebrantable amor hacia Dios. A pesar de todo, cada persona tiene la oportunidad de ser millonaria y feliz de la misma manera que aquel campesino, el cual pudo dejar a un lado todos sus malestares. El único obstáculo que se nos presenta ante nuestra felicidad es uno mismo, ya que a nuestro corazón le cuesta trabajo reconocer el verdadero valor de las palabras y de hacer obras buenas. Y a no ser que Dios nos otorgue alegrías terrenales, no somos capaces de experimentar el amor hacia Él. Pero esa situación tendrá un fin, pues en el cielo Dios quitará la torpeza de nuestros corazones, y entonces podremos apreciar el sublime valor de la palabra y de lo que hemos dejado de hacer. Entonces, sabremos agradecer cada momento de la vida que Dios nos dio, como aquel hombre apreció cada momento que estuvo junto al tesoro real. Por eso, no hay más frase correcta que decir, Dios quitará la torpeza de tu corazón para el bien de tu vida, pues en ese entonces lo amarás intensamente sólo por el regalo de la vida misma.